...que nos pone la vida, hay personas que nos sorprenden e inspiran por su trayectoria. Quiero que conozcan a Natalia Córdoba. Ella es pionera de Cancún. Fue la voz de Frida Kahlo en la película animada de Coco, que espero que todos hayan visto, la película de Disney. Y también es la primera actriz latina en representar un personaje de Marvel. Actualmente sigue construyendo una exitosa carrera en Hollywood. Y es activista en Sentinelas del Agua. Esta Sentinelas del Agua es una asociación preocupada por la preservación del agua en la península de Yucatán. María José Cadena pudo charlar con ella. Amigas y amigos de Cadena, me complace mucho estar con Natalia Córdoba Buckley, una cancunense que ha tenido un éxito a nivel internacional en su carrera profesional de actuación, tanto en Estados Unidos como en México. Gracias Natalia, sobre todo para compartir este gran proyecto que es Sentinelas del Agua. No has dejado de estar en contacto con el compromiso y con las necesidades que existen en nuestro estado, ¿no? Creo que a mí Cancún me dio la libertad de ser quien realmente soy. Y que a veces en ciudades con más fuerzas exteriores que te impacten, te indoctrinan mucho más rápido a ciertas cosas. Y en Cancún, esa falta de infraestructura, de hasta iglesias para que hubiera religión, de escuelas, de universidades, como que el sistema no estaba tan, digamos, fortalecido en Cancún cuando llegamos al sistema de la vida humana. Entonces fue un poquito salvaje. Y eso se lo agradezco muchísimo a mis padres y a ese lugar por haberme dado esa niñez y juventud. Natalia, cuéntanos un poco de tu carrera porque quiero empezar con eso. Pero formas parte de este universo magnífico de Marvel como la primera superheroína con ascendencia latina, que es, bueno, importantísimo para tener representación para millones de personas en el mundo, especialmente en la comunidad méxico-americana. Pues yo audicioné para, como era tan secretivo, era totalmente secreto el que iba a ver una latina superhéroe. Entonces a mí me dieron una audición, creo que para una colombiana de las calles o algo así. Y ya cuando finalmente me quedé con el papel, me dijeron que iba a ser el primer personaje, el primer personaje femenino latinoamericano. Porque ya ves, en este mundo hay unas competencias y unas envidias muy cañonas. Entonces siempre me percato de decir que no soy la primera latina de Marvel porque está Zoe Saldana. Aunque sí soy la primera mujer nacida en Latinoamérica en Marvel. Este, mi personaje es el primer personaje femenino que es superhéroe y que es nacida en Latinoamérica. Y eso, como dices tú, pues ayuda a expandir no nada más el horizonte de aquellos que tienen poder y creen que las historias siempre fueron de una manera encajonadas de alguna manera. Entonces expandes el horizonte de aquellos que tienen el poder de decir sí o no a las historias que queremos contar. Y también fortaleces a aquellos que vienen subiendo que quieren ser contadores de historias o aunque no quieras ser artista o contador de historias. Tan fácil como que escuches tu lenguaje hablado por un superhéroe, por una mujer. Y que más que nada para mí lo más importante era no estereotiparla. Este, las latinas estamos súper en un estereotipo muy marcado en Hollywood. Hay, este, muchas latinas que creen estar rompiendo estereotipos pero que han hecho carreras, este, formuladas bajo el estereotipo que todas estamos tratando de romper que es la sexy, la mamacita, la bonachona, la que no sabe hablar bien inglés, la que no tiene carrera, que está casada con un señor que es novia de todos los... O sea, el papel de la latina en todas las películas es ser la esposa de los famosos, de los blancos famosos, ¿no? De Ryan Gosling y de George Clooney y de Brad Pitt, todos ellos, eres nada más la esposa. Entonces, romper esos estereotipos y empezar, ojalá, a hacer papeles con mucho más profundidad y un impacto más profundo. Claro, y en una industria que principalmente está tan cambiante en estos momentos, ¿tú crees que está cambiante o es únicamente por fuera de una manera muy superficial como podría darse en algunos casos? Definitivamente hay un cambio en el mundo pasando, pero yo entre más adulta me hago, menos creo en que uno puede realmente crear un cambio en el exterior si no se crea en el interior. Y creo que Hollywood tiene mucho de ese bluff y de esa mentira. Es mucho hablar, mucho ladrillo, muy poca mordida, mucha publicidad, mucho marketing, muchísima manipulación de que estamos cambiando las cosas. Creo que el mundo está harto de escuchar a los artistas decir qué tenemos que hacer y qué no. Y eso vamos a entrar con sentinelas cuando hablemos de esta organización. Para mí la pandemia me hizo darme cuenta que desde chavita soy de mucho hablar, de levantar la mano, digamos, y decir no me parece esto. Y creo que es importante levantar la voz y dar tu opinión, pero ya hay tanto ruido en el mundo que creo que lo más importante es actuar y actuar aquí y en el ahora en lo que puedes cambiar. Y lo primero que puedes cambiar es tú y después lo cercano a ti. Ya estar gritando todo el tiempo tu opinión acerca de temas que a veces no tienen nada que ver contigo, creo que creamos mucho más ruido que solución. El cambio no está en agarrar solo los frutos del sistema, que son estos hombres o mujeres machistas del sistema patriarcal que hacen actos imperdonables, sino realmente es llegar a la raíz y matar al sistema, aniquilar la cultura que nos crea estos monstruos. Y ahí estamos todos. Esa cultura la hemos vivido todos, la hemos empoderado todos, nos ha afectado a todos y es cosa de abrir los ojos, darnos cuenta cuáles son esos comportamientos, ese tipo de narrativa, esa perspectiva y cambiarla, erradicarla en nosotros, porque el momento en que la erradicas en ti deja de existir con tal fortaleza a tu alrededor. Entonces creo que con Hollywood es más eso, menos publicidad, marketing y estar hablando de que estoy cambiando las cosas y realmente hacer el trabajo de cambiarlas. Cuando hagas una película, darle trabajo a mujeres, darle trabajo a minorías, hacerlo en acto, no decir yo voy a hacer esto, yo estoy haciendo esto y realmente cuando llega el momento no somos congruentes. Entonces cuesta trabajo pensar que la industria, es como preguntar con México, ¿no? ¿Está cambiando realmente porque cambiamos de dictadura? Creo que los que tenemos que cambiar somos los mexicanos, no gritarle tanto al presidente.